Hola, buenos días. El día de hoy vamos a comenzar con el teorema de Stokes. Todavía no lo vamos a demostrar, pero vamos a ver una de las dos versiones que veremos en este curso. En realidad es la que vamos a ver hoy, es un caso particular de la que veremos, yo creo, la próxima semana. Muy bien, antes de empezar quisiera hacer un recordatorio del teorema de Green, el cual nos decía que para ciertas regiones de R2, la integral de un campo vectorial sobre la frontera de dicha región orientada positivamente, es decir, de manera que la región siempre quede a la izquierda respecto al vector tangente, es igual a la integral del rotacional escalar, esta ya es una función escalar, sobre la superficie D. Bueno, esto como es una integral de área, si quieren lo podemos poner así. Y en otras palabras, lo que quiere decir es que si F es un campo vectorial con funciones P y Q, pues entonces esta de aquí, que es igual a la integral de la forma diferencial P de X más Q de Y sobre la frontera orientada positivamente, pues va a ser igual a la integral de la parcial de Q respecto de X menos la parcial de P respecto de Y y esta es una integral de área, ¿sí? Muy bien, pues el teorema de Stokes va a decir exactamente lo mismo, exactamente lo mismo que esto que yo tengo aquí. La diferencia va a ser que D va a ser una superficie. Aquí vamos a tener el rotacional vectorial, el rotacional que definimos, y aquí vamos a tener la frontera de S orientada positivamente, bueno, perdón, de D orientada positivamente. Y aquí viene el primer problema, ¿quién es la frontera de una superficie? ¿Sí? Y una vez que seamos quién es la frontera, pues hay que resolver cuál es la orientación positiva respecto a la superficie. Muy bien, entonces déjenme anotarlo por aquí. Nuestro primer problema, que es lo que vamos a hablar al inicio de la clase de hoy, es dada una superficie en R3, ¿quién es la frontera de S? O el borde de S. Y aquí, pues hay que, bueno, primero unos ejemplos y después hago la observación. Por ejemplo, si nuestra superficie S es un cilindro, ¿sí? Es el cilindro determinado por estos círculos, y nos seguimos por acá. Pues, si no tiene tapas, claramente como que el borde es estos dos círculos, ¿sí? Si nuestra superficie es, por ejemplo, esta silla de montar, ¿sí? Aquí viene. Pues el borde o la frontera sería como justo la orillita, ¿no? Donde se acaba nuestra silla de montar. ¿Sí? Esta parte de aquí, esta no sería parte del borde, esta es simplemente la curvatura de la silla de montar. También podríamos tener una media esfera. Y nuevamente, nuestra intuición nos dice que la frontera sería como este círculo que está aquí. ¿Sí? Muy bien. Esto es lo que nos dice la intuición. Ahora, una nota importante, una observación. Si tenemos S en R3, una superficie decente, pues lógicamente tiene interior vacío. Porque es un objeto de dos dimensiones en un espacio de tres dimensiones. Y esto quiere decir, si el interior es vacío, pues es que todos los puntos de S son puntos frontera en el sentido topológico. En el sentido topológico, déjenme aquí remarcarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me tomo cualquier punto en mi superficie y me tomo cualquier abierto, pues el abierto va a contener puntos que no están en la superficie y puntos que sí están en la superficie. Eso es la definición de punto frontera en el sentido topológico. Pero eso no es lo que queremos representar. ¿Sí? Entonces, nota aquí muy importante. Sin riesgo de confundirnos. Espero que no nos confundamos. Entonces, cuando hablemos de de la frontera de una superficie S no nos vamos a estar refiriendo a los puntos frontera, ¿sí? En el sentido topológico. Entonces, aquí en letras rojas no estaremos hablando de los puntos frontera en el sentido topológico. Ok, esto así rojo. Pero lo que sí vamos a estar hablando entonces, ok, sí estaremos considerando son los puntos que están a la orilla de la superficie. O los puntos que bordean la superficie. Y esto es nuestro problema. ¿Cómo definimos quiénes son esos puntos? ¿Sí? Y aquí no sé si se acuerdan cuando, si no, se regresan al video en el que introduje superficies. Había unas que se llamaban dos variedades con frontera. ¿Sí? Entonces, si S es una dos variedad con frontera pues entonces un punto es un punto X en S estará en la frontera de S si sólo si sólo sí existe un abierto UNR3 tal que U intersección S se parece a un medio disco con centro con centro en X Entonces, a ver, déjenme recordar una dos variedad con frontera era un algo en R3 pero bueno podría vivir en R3 podría no tal que para cualquier punto existe un abierto tal que o un épsilon tal que la bola de radio épsilon al intersectarlo con la frontera me da algo que se parece mucho a una bola abierta en R2 ¿Sí? Con centro en ese punto ¿Y qué significa que se parece mucho? Pues que existe una función F continua biyectiva con inversa continua ¿Sí? Eso era una variedad y era variedad con frontera si todos los puntos tenían una vecindad que pasaba eso o existía un abierto tal que la intersección con mi conjunto me daba algo que se parecía mucho a un medio disco ¿Sí? Muy bien entonces lo que estoy diciendo cuando trabajamos con una dos variedad con frontera los puntos en la frontera son precisamente los que satisfacen esta condición ¿Sí? Ok pero bueno por ejemplo en el caso del cilindro que teníamos aquí pues este es un ejemplo de una dos variedad con frontera y lo justo los puntos de la frontera son los bordes del cilindro ¿Sí? porque si yo los intersecto con una bola me da algo muy parecido a un medio disco ¿Sí? ahí digamos se acaba el cilindro pero hay otras regiones en las cuales pues quizás no está tan fácil determinar de esta manera o no podemos aplicarle justo esta definición para averiguar cuál es la frontera entonces aquí les tengo ya preparadas unas imágenes por ejemplo consideren esta superficie si se fijan justo en este punto en los de aquí si hay un medio disco ¿Sí? pero justo en este de aquí si lo intersectan pues les va a dar un medio disco con otro medio disco atravesado ¿No? lo cual pues no bueno quizás no están ahorita en condiciones de demostrarlo pero esto no es homeomorfo a un medio disco o luego puede haber otras cosas que en realidad sí se portan bonito pero quizás nuestra imaginación no nos da para para ver cuál sería la frontera por ejemplo tenemos el caso del helicoide este ya lo hemos parametrizado muchas veces y pues lógicamente todos los puntos que están aquí serían puntos frontera claramente estos de aquí tienen un abierto que se parece a un medio disco pero ¿qué pasa con estos que tenemos aquí? ¿Sí? estos de aquí pues ahorita quizás no se ve muy claro en el dibujo pero estos de aquí también van a aportar puntos en el bordecito del disco hay otro que es así el de la doble hélice cuando le pegan otro pero como en sentido contrario en el que eliminan o sea lo pegan como a través de aquí y lo eliminan olvidé olvidé cargar una imagen de esto pero bueno luego se las mando muy bien entonces bueno tenemos estos problemas pero también hay superficies que no tienen frontera o que no tienen borde entonces observación o que al menos no está claro como se los definiríamos hay superficies sin frontera y ejemplo de eso pues por ejemplo la esfera ahí no hay bordecitos como que no se acaba nunca un toro y por ejemplo un cubo en el cual estamos ocupando las seis caras del cubo si si ocupamos las seis caras permítanme así como esquemáticamente poner las seis caras pues no hay puntos en el borde ahora que pasa si nosotros le quitamos la tapa de abajo si le quitamos la tapa de abajo pues entonces si podríamos considerar este cuadrado de aquí como puntos de la frontera porque aquí se acaba y cada uno de estos puntitos tiene algo que se parece a un medio disco ¿sí? otra observación bueno hasta aquí los ejemplos que hemos obtenido de fronteras son curvas ¿sí? en general dada una superficie la frontera siempre va a ser una curva o una unión finita de curvas bueno finita si la frontera la superficie es suficientemente bonita ¿no? podría ser algo infinito y tampoco pasa nada entonces lo que hay que observar es que hay superficies que tienen distintas que tienen la misma frontera y vamos a ver algunos ejemplos consideremos un círculo en R3 ¿sí? está aquí suspendido en el aire imagínense entonces un esa es la curva y un ejemplo de una superficie que lo tiene como frontera pues es el disco rellenito ¿sí? esto es perfectamente una superficie de hecho pues va a ser la gráfica de una función y la frontera es el el círculo otro ejemplo podría ser que consideráramos un paraboloide ¿sí? algo así ¿sí? y pues un paraboloide truncado obviamente a esta altura y claramente la frontera serían justo estos puntos otro ejemplo si no les molesta tener picos es tomarse un cono si nos tomamos un cono pues o estamos obteniendo otra superficie distinta y la frontera va a seguir siendo el mismo circulito otro ejemplo que se me ocurre pues podrían considerar la media esfera que ya habíamos hablado la construyen aquí una media esfera puede ser para arriba puede ser para abajo y claramente pues este es otro ejemplo de una superficie de hecho nuevamente es la gráfica de una función y la frontera o el borde es este círculo o pueden hacer cosas un poquito más locas como considerar pues no sé este es el círculo perdón lo dibujé déjenme hacerlo un poquito más circular y lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea lo que quiero ejemplificar entonces pueden considerar la gráfica de una función que aquí como plano y aquí haga un pico si se entiende o sea como que le estiran ahí imagínense que es de plastilina y lo estiran y acá lo hunda por decir algo si entonces ojo aquí en estos puntos que estamos considerando estos no son la frontera de nada si aquí nada más es un hoyo pero seguimos dentro de la superficie aquí la frontera sería de nueva cuenta el círculo en el cual se acaba mi superficie y si no les gustan los picos pues pueden redondear acá arriba no pasa nada pueden hacer algo redondito algo redondito y ya está no pasa nada ok y pues así podemos construir muchas más superficies que se les ocurran cuya frontera sea este círculo muy bien y bueno este problema era aquí la observación fue que hay distintas superficies que pueden tener la misma frontera y el problema digamos como pegadito a este de aquí un problema que viene de la mano es el siguiente dada una curva en R3 encontrar bueno es posible la pregunta es si es posible encontrar una superficie S cuya frontera sea la curva y ojo aquí yo no he definido cuál es la frontera estoy usando una idea intuitiva que todos tenemos de cuál debería ser la frontera eso lo voy a hacer más adelante en dos casos particulares pero ahorita con esta idea intuitiva que tenemos nos podemos plantear esta pregunta tenemos una curva en R3 y la pregunta es si es posible encontrar una superficie cuya frontera sea esa curva entonces por ejemplo aquí arriba teníamos la curva que era este círculo y el problema era encontrar superficies que tuvieran ese círculo como frontera y aquí encontramos 5 y haciendo variaciones pues pueden encontrar una infinidad pero qué pasa si la la curva es algo un poquito más extraño por ejemplo no sé algo así pues aquí quizás ya no está tan claro pero si se acuerdan de la banda de Moebius ah pues como que aquí hay una superficie que yo conozco que es la banda de Moebius que tiene la curva negra que yo dibujé como frontera y sobre esto pueden hacer variaciones podrían aquí hacerle un chipotito y jalar banda de Moebius para acá etcétera ¿no? muy bien entonces hay una respuesta experimental a esta pregunta que ustedes pueden hacer en su casa y es la siguiente supongamos que en general sí es posible cuando la curva es algo bonito y para ello supongamos la respuesta no se las voy a dar yo sino se los va a dar una solución de jabón agua y glicerina entonces supongamos que la curva está hecha de alambre también la pueden hacer con pupotes luego les mando unos vídeos para que lo hagan entonces lo que podemos hacer es sumergir el alambre en una solución de de agua detergente y así sirve que se lavan las manos para matar el maldito bicho este de agua detergente y glicerina la glicerina es para que tenga mayor tensión superficial la solución entonces lo sumergen y les va a quedar una superficie ahorita les pongo unas imágenes cuya frontera es la curva que ustedes tenían y esto puede ayudar para resolver problemas muy poco intuitivos por ejemplo imagínense que nuestra curva es el cubo pero el cubo sin las paredes simplemente piensan que estos son los castillos de una construcción únicamente estamos considerando estas aristas no estamos considerando las caras observen que el cubo las caras del cubo ya habíamos dicho que cuando consideramos las seis caras la superficie que obtenemos no tiene frontera no hay ningún bordecito entonces si yo les pido les pregunto denme una superficie cuya frontera sea este cubo no me pueden decir el cubo porque el cubo no tiene frontera entonces ¿qué hacemos? consideramos construimos nuestro cubo con alambre hacemos nuestra solución de agua y jabón y sumergimos el alambre y lo que nos queda va a ser una superficie cuya frontera es el cubo si se fijan aquí los únicos puntos en los que se acaba son los puntos que están en el cubo ¿sí? aquí como que pasa esta situación que yo les decía del medio círculo estos puntos están aquí no sé si los alcanzan déjenme ponerlo en rojo estos que están aquí ahí no se acaba porque hay medio círculo para acá medio círculo para acá y de hecho hacia arriba también hay ¿sí? aquí hay también una telita lo mismo este cubo que se hace acá pues tampoco se acaba ¿no? hay jabón aquí jabón acá jabón en esta parte de aquí de hecho esto si lo ven es una representación del hipercubo ¿sí? es del cubo de cuatro dimensiones su representación en R3 se ve de esta manera es como tenemos el cubo y lo proyectamos hacia la cuarta dimensión y la cuarta dimensión aquí es como el interior del cubo de alambre pero bueno esa parte no viene al caso otro ejemplo es por ejemplo el tetraedro les doy un tetraedro y les digo encuentrenme una superficie cuya frontera sea el tetraedro entonces nuevamente el tetraedro o sea las caras del tetraedro si yo lo relleno esto de aquí las cuatro caras no va a ser una superficie cuya frontera sea el tetraedro rojo porque esta superficie o sea las cuatro caras del tetraedro no tiene frontera si yo me paro déjenme borrar todo esto de aquí imagínense que está rellenito si yo me paro aquí y trazo una bolita pues hay como superficie de este lado y superficie de este lado entonces no se queda en el borde entonces ¿qué hacemos? construimos construimos tetraedro de alambre y lo sumergimos en la solución de jabón y le preguntamos a ver dame una superficie y miren aquí aparece una otra que les puede aparecer es esta de aquí que bueno esta no no encontré una foto en la que saliera pero bueno es otro ejemplo de una superficie cuya frontera es el tetraedro observen que justo en estos puntos déjenme hacer un zoom justo en estos puntos es cuando hay solamente un medio disco en los puntos que están aquí están como bien adentro y lo mismo en estas líneas que están hacia el centro del tetraedro hay telita de este lado y telita de este lado del de acá y telita para arriba entonces pues eso no no tiene cara de borde por cierto estas superficies que se obtienen al sumergir el alambre en la solución de jabón se llaman superficies minimales no siempre sale pero la idea el problema que está resolviendo el jabón es encontrarte una superficie con área mínima cuya frontera sea el alambre en realidad aquí esta que aparece aquí no es la de área mínima la de área mínima va a ser esta de acá pero muchas veces si sale la de área mínima y es porque la naturaleza pues es bien pichicata y te da lo mínimo indispensable que tú necesitas para para resolver tu vida otro ejemplo es el se llama creo catetoide les doy dos dos discos perdón dos círculos pues ya sabemos que el cilindro es un ejemplo de una superficie que lo tiene como frontera pero si le preguntan a la solución de jabón les va a dar una superficie que se llama catetoide que es una superficie de revolución hay una especie de hiperboloide de una hoja bueno es un sólido de revolución luego si quieres les doy la fórmula ahorita no importa mucho y bueno en general esto lo pueden hacer el fin de semana si están aburridos aquí va ya una sugerencia para entretenerse el fin de semana es construir superficies de área mínima utilizando esta solución de jabón y pueden hacer con un alambre la curva que a ustedes se les antoje así loquísima y la sumergen y lo que les sale va a ser una superficie cuya frontera es el alambre que ustedes hicieron entonces esta no está loquísima es nada más como un pretzel ahí y bueno aquí pueden ver la superficie que da ¿sí? muy bien pero bueno en general el problema de describir quién es la frontera de una superficie puede ser complejo nosotros nos vamos a restringir en un primer momento a gráficas de funciones y la cual es un caso particular de superficies parametrizadas que de hecho pues son el único tipo de superficies con el cual realmente hemos estado trabajando formalmente ¿no? superficies parametrizadas ¿sí? muy bien entonces para cada uno de estos dos tipos de superficies recalco este de aquí es un subconjunto de este de acá vamos a definir quién sería la frontera cuál sería la orientación positiva de la frontera y vamos a demostrar el teorema de Stokes para estos casos ¿sí? muy bien entonces vamos a comenzar con el teorema de Stokes para gráficas hoy no lo voy a demostrar nada más lo voy a enunciar y vamos a ver un ejemplo y ya con eso acabamos la clase de hoy ¿sí? entonces perdón teorema de Stokes para gráficas para gráficas de funciones muy bien entonces nuestros ingredientes de este teorema van a ser lo siguiente consideremos una región de en R2 en general le vamos a pedir a esta región que sea válido el teorema de Green en la región pero bueno ahorita no lo pongo ¿sí? entonces sea de una región y sea gamma una parametrización positiva de su frontera ¿sí? ahora sea g una función definida en la región D con codominio R y ahora le vamos a necesitar pedir que sea de clase C2 ¿sí? aunque para fines de definir quién es la frontera y eso no es necesario luego sea S la gráfica de G es decir van a ser los puntos de la forma V G de V donde el par V vive en mi región D si esta es la gráfica de G y vamos a considerar Phi la parametrización usual de la gráfica les recuerdo esta Phi de V pues es precisamente V G de V y de una vez les recuerdo quién era el vector normal bajo esta parametrización el vector normal lo obteníamos al sacar el producto cruz de estos dos vectores el vector derivada de Phi respecto a U y derivada de Phi respecto a B que en el caso particular de una gráfica me daba la parcial de G respecto de U menos la parcial de G respecto de B coma uno y este vector siempre apuntaba hacia arriba de la gráfica porque la coordenada Z era positivo muy bien entonces definición definimos la frontera de S o curva frontera si no se quieren confundir con la frontera topológica curva frontera como la curva parametrizada por la función la vamos a denotar por P igual a Phi compuesta con gama ahorita voy a hacer de una vez entonces fíjense tengo aquí mi región D esta vive en R2 y yo tengo una parametrización gama de la frontera esta es gama y luego a esta región D yo le aplico la función G y lo que obtengo pues es su gráfica ¿sí? muy bien entonces si yo bueno aquí G esta es la gráfica de G pero también si yo le aplico phi a esta región pues lo que obtengo es la parametrización de la de la de esta gráfica ¿no? de la gráfica de la función entonces cuando yo compongo gama con phi lo que estoy haciendo es definir una curva la cual se va a llamar curva frontera de la gráfica ¿sí? que es esta de aquí y si gama estaba orientada positivamente respecto de D entonces P también estará diremos que estará orientada positivamente respecto de E ¿y esto qué quiere decir? fíjense como el vector normal bajo phi siempre apunta hacia afuera de la gráfica hacia arriba quiere decir que si nosotros caminamos sobre esta curva parametrizada por P esta de aquí de manera que el vector bueno siguiendo P obviamente pero de manera que el vector normal siempre esté hacia arriba de nosotros ¿sí? a la cabeza entonces nosotros digamos estamos aquí caminando acá está nuestro sentido va a resultar que la superficie S siempre queda a la derecha a la izquierda perdón ¿sí? o sea S siempre va a estar a la izquierda si nosotros caminamos siguiendo la orientación de P y esto quiere decir que el vector normal va a apuntar siempre hacia arriba de nosotros pues entonces la superficie se va a quedar a la izquierda ¿por qué? pues porque cuando caminábamos con gamma la región siempre quedaba a la izquierda y solo estamos digamos levantando esta curva gamma usando mi parametrización phi o la función g como lo quieran ver si quieren ser un poquito más específicos supongamos que gamma de T es decir la parametrización de la frontera de D esta de aquí supongamos que gamma está dada por las funciones coordenadas x de T y de T pues entonces P de T que es igual a phi compuesta con gamma de T va a estar dada por x de T y de T g de x de T y de T ¿sí? ok entonces esto nos parametriza y nos dice quién es la frontera de una gráfica de una función ¿sí? entonces la frontera notación la frontera la vamos a denotar por ds y no nos confundamos con la frontera topológica yo sé que es la misma notación pero por favor cuando hablemos de la frontera de una superficie estamos hablando de este bordecito que acabo de definir ¿sí? esta es la frontera de s y si la orientamos positivamente respecto de s es decir si cada vez que caminemos con el vector normal hacia arriba la superficie se queda a la izquierda la vamos a denotar así entonces esta es la frontera orientada positivamente respecto de s y pues esto recuerdo es muy fácil para obtener una parametrización o una orientación positiva simplemente orientamos positivamente a d lo cual ya deberíamos saber hacer y lo levantamos con la parametrización muy bien entonces el teorema de stocks para gráficas me dice lo siguiente muy bien pues sea eje definido en una región de R2 en R de clase C2 y sea S su gráfica entonces supongamos que el teorema de Green es válido en la región T y sea F definida en la superficie que les recuerdo la superficie vive en R3 la superficie es la gráfica de G con codominio R3 es decir es un campo vectorial y le vamos a pedir que sea de clase C1 entonces el teorema de stocks me dice que la integral sobre la superficie S del rotacional una integral de flujo esta de aquí es integral de flujo o de superficie va a ser igual a la integral del campo vectorial sobre la curva frontera orientada positivamente bueno hay veces dependiendo de la notación que quieran usar aquí le podemos poner una doble integral nada más para enfatizar que es una integral de superficie y más concretamente una integral de flujo porque la función que estamos integrando es una función vectorial ¿sí? entonces si sustituyen aquí S por D teníamos exactamente el teorema de Green que ya sabíamos para regiones en R2 ¿sí? y pues el teorema de Stokes para gráficas nos dice lo mismo siempre y cuando S sea la gráfica de una función definida en una región para la cual es válida el teorema de Green y aquí es importante quizás enfatizar otra diferencia aunque estamos usando igual el rotacional recuerden que en el caso de Green el rotacional me salía una función escalar y aquí el rotacional es una función vectorial por eso estamos usando una integral de flujo ok esto lo vamos a demostrar después ahorita nada más quiero finalizar con un ejemplo y ya con eso terminamos hoy ¿sí? entonces ejemplo vamos a considerar nuevamente este tipo de de fórmula la podemos usar si queremos calcular por ejemplo este de este lado que va a ser el ejemplo que les voy a dar hay veces que quizás es difícil parametrizar quién es la frontera o se ve esto más complicado y pues yo mejor calculo esto de aquí o hay veces que al contrario quizás la superficie es muy difícil pero la frontera es muy fácil y aquí observen que si tengo dos gráficas de funciones para las cuales la frontera es la misma un poco como la situación que teníamos aquí teníamos un fíjense todas estas que yo dibujé son gráficas de funciones ¿sí? y tienen la misma frontera ¿sí? entonces en ese caso lo que nos dice el teorema de Stokes es que si la frontera es la misma la integral de superficie del rotacional va a ser la misma ¿sí? o sea tengo un f y tengo el rotacional entonces si yo integro el rotacional sobre cualquier superficie que tenga esta frontera pues la integral va a ser la misma ¿sí? ok luego hablaremos más al respecto de hecho por ahí les voy a poner algo en el quiz muy bien entonces vamos con el ejemplo y ya con eso terminamos entonces vamos a considerar S no C sea C la intersección del cilindro definido por la ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 1 en R3 y este cilindro lo vamos a intersectar con el plano x más y más z igual a 1 ¿sí? es el plano con vector normal el 1 1 1 que pasa por el punto 1 0 0 si quieren ¿sí? entonces voy a hacer nada más un dibujo esquemático aquí tengo mi cilindro y al momento de que yo lo intersecto con este este plano pues me da una especie de elipse aquí ¿sí? lo voy a poner en rojo esta de aquí es mi curva C y el problema es calcular la integral sobre C de menos y cúbica de x más x cúbica de y menos z cúbica de z ok entonces bueno nos piden calcular la integral de una forma diferencial sobre una curva noten que aquí el problema tal cual como yo lo plantee no está completo porque no estoy diciendo qué orientación le voy a dar a C entonces lo que yo voy a hacer es aplicar el teorema de Stokes a esta superficie esta es la gráfica de un plano entonces voy a aplicar voy a calcular el rotacional sobre esta superficie y eso me va a dar el valor de esta integral cuando yo oriento positivamente respecto a esta superficie si resulta que la orientación de C no era esta que yo dibujé aquí pues entonces la multiplican por menos y ya está ¿sí? muy bien entonces tengo aquí esta forma diferencial la voy a escribir en función de un campo vectorial ¿sí? ¿en qué campo? entonces sea demostración perdón demostración sea f de x y z dada por menos y cúbica x cúbica menos z cúbica ¿sí? este campo vectorial corresponde a esta forma diferencial que yo puse aquí entonces pues esta integral que yo quiero calcular la de menos y cúbica de x más x cúbica de y menos z cúbica de z aquí está escrito en forma de forma diferencial pues es lo mismo que calcular la integral de línea de el campo sobre la curva C muy bien entonces consideramos la gráfica la gráfica de la función g definida en la bola unitaria les recuerdo estos son los x y en r2 tales que x cuadrada más y cuadrada es menor o igual que 1 con codominio r dada por g de v lo voy a poner de x y que es lo que estoy usando va a ser el plano entonces como encuentro quien es el valor me fijo en esta ecuación del plano y despejo z pues z es igual a 1 menos x menos y y este de aquí va a ser el valor de g de x y entonces g de x y es 1 menos x menos y entonces esa es la gráfica de esta función que es esta zona que yo raya aquí la frontera de s pues es c y si orientamos a la frontera de s positivamente respecto respecto de s pues yo lo que voy a tener es que la integral sobre la frontera de s orientada positivamente de f punto de s integral de línea pues es lo mismo que sobre esta orientación de c que yo le di que a final de cuentas es lo que estoy queriendo calcular si resulta que esa no era la orientación que yo quería multiplican por menos lo que obtengamos y ya acabamos muy bien entonces vamos a calcular esta de aquí y para eso vamos a usar el teorema de Stokes entonces el teorema de Stokes me dice ah mira esto es igual a la integral sobre tu superficie s del rotacional y esto es una integral de flujo sobre la superficie s entonces necesitamos calcular quién es el rotacional de f aquí tenemos quién es f lo voy a copiar nada más para tenerlo a la mano y vamos a calcular el rotacional de f y aquí sirve que aprovechamos este momento para recordar quién era el rotacional y cómo se calculaba pues lo que hacíamos era sacar el determinante de esta matriz rara cuyo primer renglón son los vectores i, j, k segundo renglón es el vector nabla que propiamente no es un vector sí es un operador y luego ponemos las entradas de la función f que sería menos y cúbica x cúbica menos z cúbica y necesitamos calcularle el determinante a esta matriz entonces al hacer esto si borramos la primera columna y le sacamos el determinante de este de aquí nos quedaría parcial de menos z cúbica respecto a y cero y menos parcial de x cúbica respecto a z cero entonces la primera parte es cero que multiplica al vector i ¿sí? más vamos a ver cuál es el coeficiente de j tenemos ahora que tachar esta de aquí y calcular menos el determinante de la matriz formada por esta columna y esta de aquí y nuevamente tenemos parcial de menos y cúbica respecto a z es cero y parcial de menos z cúbica respecto a x es cero entonces nos queda más cero que multiplica al vector j más por último tachamos esta columna y sacamos este determinante y este de aquí ya no se anula nos quedaría 3x cuadrada más 3y cuadrada que multiplica al vector k ok entonces ya tenemos el rotacional y por lo tanto la integral que queremos calcular pues ya dijimos que es igual a la integral sobre la superficie s de este rotacional y pues simplemente la calculamos ¿cuál es la definición de una integral de superficie de una función vectorial? pues va a ser la integral como la superficie es una gráfica está parametrizada por mi función phi pues va a ser la integral sobre el dominio de mi parametrización que es la bola unitaria de el rotacional evaluado en phi de xy la parametrización de la gráfica producto punto el vector normal definido por phi es decir la parcial de phi respecto de x por la parcial de phi respecto de y y todo esto lo necesitamos integrar respecto a x y respecto a y entonces ¿quién era phi? phi acuérdense que phi de xy es xy g de xy ¿sí? entonces pues esto es igual al la integral sobre la bola del rotacional de f evaluado en xy g de xy ¿y quién era g de xy? mejor lo escribo de una vez era 1 menos x menos y ¿sí? y todo este vector tiene que hacerse producto punto con el vector normal bajo la parametrización usual y este ya lo recordamos es menos la parcial de g respecto de x menos la parcial de g respecto de y coma 1 muy bien y todo esto lo necesitamos integrar respecto de x respecto de y nuevamente pues esto es la integral sobre la bola del rotacional evaluado en este punto pero ¿quién era el rotacional? las primeras dos coordenadas se cancelaban y solamente me quedaría 0 0 3x cuadrada más 3y cuadrada producto punto este de aquí que ni me preocupo por sacar bueno si quieren sacar la parcial de g respecto de x está muy fácil y la de g respecto de y también pero no me importan porque al momento de que yo saque este producto punto se van a anular y esto me quedaría simplemente la integral sobre b de la función 3x cuadrada más 3y cuadrada respecto de x respecto de y y observen que esta de aquí ya es una integral de área entonces antes de calcularla déjenme recapitular porque en este ejemplo estamos como haciendo un repaso de todo el curso empezamos con el problema de calcular esta integral de línea el teorema de Stokes me dice ah la integral de línea es igual a la integral de superficie de esta otra función calculamos esa otra función y empezamos a evaluar nuestra integral de superficie pero al momento de evaluar y sustituir llegamos a una integral de área entonces pasamos de una integral de línea a una de superficie a una de área y ahora como calculamos esta de aquí pues seguimos con el repaso del curso y si no se les ha olvidado esto de aquí se calcula con un cambio de variable ¿por qué? pues porque estamos integrando sobre la bola unitaria y esto es mejor integrarlo haciendo el cambio de coordenadas polares entonces esto sería la integral de 0 a 1 de 0 a 2 pi sustituimos hacemos la sustitución de coordenadas polares y observen que bajo el cambio de variable de coordenadas polares esto de aquí lo voy a poner aquí en rojo mejor esto de aquí es tres veces el radio al cuadrado entonces me quedaría tres veces el radio al cuadrado por el valor absoluto del determinante de la transformación de coordenadas polares que es r esto ya se lo deben de saber de memoria y tenemos que integrar respecto de teta respecto de r muy bien pues cuando integramos respecto de teta eso es una constante y me queda simplemente la integral de 0 a 1 de 2 pi por 3 r cuadrada por r que lo voy a escribir como r cúbica y ahora necesitamos integrar respecto de r pues esto es igual a 2 por 3 es 6 pi r cuarta entre 4 evaluado de 1 a 0 resolvemos y simplificamos y esto es 3 medios de pi de 1 ¿sí? y pues así resolvemos el problema de tarea moral parametricen esta curva y calculen la integral directamente usando la parametrización de la curva y les tiene que dar lo mismo si la orientan en el mismo sentado en el mismo sentido les debería dar este valor muy bien pues eso es todo por hoy y la siguiente clase vamos a a a demostrar este teorema pues espero que estén muy bien y nos estamos viendo por aquí hasta luego bye 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 Gracias.